Voy buscando la señal que me llegue a la ciudad Y ya no sé, más que sea, buscando la salida para vivir así Voy buscando la señal que me llegue a la ciudad Y ya no sé, más que sea, buscando la salida para vivir así Voy buscando la señal que me llegue a la ciudad Y ya no sé, más que sea, más que sea Voy buscando la salida para vivir así Voy buscando la señal que me llegue a la ciudad Voy buscando la señal que me llegue a la ciudad Voy buscando la señal que me llegue a la ciudad Y ya no sé, más que sea, más que sea Voy buscando la señal que me llegue a la ciudad Y ya no sé, más que sea, más que sea, más que sea Y ya no sé, más que sea, más que sea, más que sea Y ya no sé, más que sea, más que sea, más que sea Y ya no sé, más que sea, más que sea, más que sea Y ya no sé, más que sea, más que sea, más que sea Y ya no sé, más que sea, más que sea Y ya no sé, más que sea, más que sea Y ya no sé, más que sea, más que sea Y ya no sé, más que sea, más que sea Y ya no sé, más que sea, más que sea Y ya no sé, más que sea, más que sea Y ya no sé, más que sea, más que sea Y ya no sé, más que sea, más que sea ¡Suscríbete al canal! Muchas gracias.